Hola, mi nombre es Mónica Mosegui, represento a la Asociación Civil y, por qué no, nuestro propio horizonte. Desde hace algunos años que decidimos formar esta asociación con el único fin de promulgar los derechos de nuestros hijos. No queremos que se vean como personas discapacitadas, sino como personas con derechos. Con respecto a la ley, queremos decir que nos parece bien que haya una nueva ley de salud mental, pero que no estamos de acuerdo con algunos puntos de la ley. Primero y principal, que se siga tratando a las personas con algún trastorno mental como personas trastornadas, sino que pedimos que sean reconocidos como usuarios de la salud. Después también queremos decir que nos parece importante que se incluyan los equipos interdisciplinarios, ya que nuestros hijos acuden diariamente con los distintos terapeutas, por lo tanto nos parece importante que se siga manteniendo esto y que esté reflejado en la ley.